Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video de One Piece Games y el día de hoy les enseñará cómo conseguir las nuevas cosas que han sido agregadas recientemente a este juego las cuales son un nuevo título y una nueva fruta, así que sin más comencemos con este video Y comenzaremos hablando del nuevo título, este nuevo título se llama Curse of Ficea o La Maldición del Mar y los beneficios al obtener este título es que nos multiplique el daño en frutas en 2 y también nos reduce el daño en 1.4 la probabilidad de obtener este nuevo título es del 1% así que suerte a todos ustedes consiguiendo este nuevo título Y vamos a continuar con la nueva fruta, la nueva fruta que han agregado la podemos conseguir solo de una manera la cual es con el vendedor de frutas, los cuales podemos conseguir aquí en Logetown y en el segundo y tercero sano así que ya estamos aquí el cual es Merchant, hablaremos con él, le decimos que Yes y vamos a ver con Belly en la parte de abajo podemos ver que han agregado una nueva fruta y esta nueva fruta es la King's Fruit la probabilidad de obtener esta nueva fruta es del 1% ok chicos pues yo ya la tengo aquí comprada y aquí la tendremos la King's Fruit entonces como pueden ver aquí tendremos el modelo y honestamente el modelo pues es horrible o sea no me gusta para nada pero pues que podremos hacer así que ahora no vamos a comer para poder probar sus chocas y entonces ahí estamos y no las comemos ok chicos ya tendremos aquí la fruta comida esperamos un momento que nos cargue y aquí en la parte de abajo podemos ver la nueva King's Fruit y acá solo tendremos tres ataques en el cual es observación aquí la transformation y emisión así que vamos a transformarnos con la letra U y cuando nosotros nos transformemos veremos esta forma de petaradón y tendremos cuatro nuevos ataques así que a continuación vamos a ver el choque de todos y cada uno de estos movimientos ok chicos ya nos encontramos aquí para empezar a probar los ataques de esta nueva fruta y pues ya la tenemos aquí equipada así que nos vamos a transformar ok vamos a volar un poquito y vamos a comenzar con Tachudon ok nos lo acercamos y lo hacemos como pueden ver lo que hace es como lanzarnos hacia adelante con una llamarada así le causaremos daño a todos los enemigos que se encuentran enfrente vamos a esperar un momento y lo vamos a ver este ataque un poco de veros y como pueden ver salgamos volando hacia adelante así que mando a todas las personas que se encuentren enfrente ahora vamos a continuar con el segundo movimiento así que nos vamos a transformar y el segundo movimiento que tendremos es Temparodon así que nos acercamos y una vez aquí lo activamos como verán estiraremos nuestra cabeza y esta a la vez le impactaremos contra el suelo así causando una pequeña explosión y haciéndole daños enemigos que se encuentran cerca vamos a alejarnos un poco para poder ver y apreciar mejor este movimiento así que aquí estará bien y lo activaremos nuevamente como pueden ver estiramos la cabeza y impactaremos contra el suelo movimiento que se ve genial aunque el daño no hace mucho daño continuamos con su tercer movimiento así que nos volvemos a convertir o a transformar y el tercer movimiento que tendremos es Barisodon así que para este movimiento podemos hacernos un poco lejos y una vez aquí apuntaremos a donde queremos lanzar este movimiento así que lo activaremos con la letra R y como podrán ver lanzaremos como unas pequeñas ondas de color rojo o de fuego y estas impactarán contra los enemigos así que vamos a hacernos un poco lejos y aquí vamos a hacer este ataque a ver si puede llegar hasta los enemigos que se encuentran un poco de ella ok aquí estamos y lo activaremos como podrán ver lanzamos estas ráfagas de fuego y mataremos a estos enemigos sin mucha dificultad es un ataque super impresionante además de que quita un montón de daño ok chicos ya solo nos falta un solo movimiento así que nos vamos a transformar otra vez y el último movimiento que tenemos para esta fruta King es el movimiento llamado Dan Makudon para este movimiento si tendremos que estar un poco cerca pero no es mucho y una vez aquí lo activaremos como podrán ver haremos una espiral de fuego la cual impactaremos o explotaremos contra el suelo y la si causa donde le daño a todos los enemigos que se encuentran cerca a este impacto voy a hacernos de nuevo un poco lejos para poder ver mejor este movimiento una vez acá y lo hacemos de nuevo su movimiento que pues está super bien aunque creo que el daño no es muy bueno y bueno chicos una vez ya visto este pequeño choque de la nueva fruta honestamente les daré mi opinión ya que creo que es una fruta muy mala y debieron haber metido un poco más de esfuerzo ya que faltan algunos movimientos como puede ser el de golpear o el de la forma híbrida aún así creo que es una buena fruta para las personas que están iniciando hasta ahora y les puede servir mucho de ayuda y bueno chicos eso ha sido todo por este video espero les haya gustado esta pequeña información y sin más les recuerdo que se pueden suscribir a mi canal de youtube ya que así me apoyarían un montón también los invito a que se unan a mi servidor de youtube y ahora sí sin más nos vemos en el siguiente video adiós